Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Roblox en el cual me encuentro chicos en Rogol Para presentaros y enseñaros el nuevo Kagune que os comenté en el último vídeo que iban a añadir El nuevo Kagune de Kaneki, es el P.K.Ken 1, es el que os dije y obviamente no iba a costar tanto como ponía Porque ya me parecía a mi algo exagerado, ponía como que 100.000 billones, una locura Y es simplemente para que nadie lo pudiera obtener, puesto que el creador aún estaba como que creándolo, ¿no? Ahora ya está añadido y es justamente que tengo detrás de mí Lo tiene un chico ruso, lo he encontrado de casualidad, me ha costado un montón la verdad Y le he dicho por favor, acompáñame a mi server VIP que necesito grabar tu Kagune para que lo vea la gente, ¿no? Me ha dicho genial, o sea, un chaval la verdad que es súper majo, ha venido y me ha dicho que sin ningún problema Y nada, vamos a verlo, no quiero tampoco entretenerme mucho porque el pobre chaval pues lo tengo aquí esperando Así que de verdad que espero que apreciéis un montón el hecho de que haya podido traerlo por aquí Un buen like se agradece muchísimo, ya lo sabéis, si no estáis suscritos también podéis suscribiros Y activar la campanita para que se notifique cuando suba vídeo Y nada chicos, dicho todo esto, estoy aquí Kanekian con el nuevo Kagune Fijaos que pasada, se ve súper guapa la skin Digamos, es una especie como de araña gigantesca Muy, muy guapo, fijaos además de la textura Tiene como una especie de escamas Y él está como que suspendido en el aire flotando De verdad que es una auténtica locura Lo guapo que se ve Ok, le voy a decir Ok, vale, vamos a ver los ataques chicos Porque ya os digo que no quiero entretenerme, ¿vale? Le he dicho que iba a decirle a nombrarle los ataques Vale, ese lo hace a la E, fijaos Ahí está el movimiento Eh, le he dicho, yo te iré diciendo pues E, F Eh, yo que sé, R Y lo vas haciendo, ¿vale? Ok Ahí está ese, ok Ahora la R ¿Vale? Para que lo vayamos viendo simplemente Uh, está guapísimo tío LOL ¿Habéis visto eso? Madre mía Ah, por cierto, ya sé como fijar el movimiento, ¿vale? Con el shift Fijaos que pasada Es un movimiento, además súper cheto Por cierto, vale 7 millones y medio de RC Una auténtica locura Vale, ahora le voy a decir el ataque de Eh, le he dicho el de la L, eh El de la F F Oh, oh, oh Hace como un ataque aéreo, fijaos ¿Veis? Hacia arriba Y cae Madre mía, tío Increíble Bueno, 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 bueno Ok Eh Voy a ponerle Uy Uy, que no sé Come Eh, come with me Ok Ven, ven Vamos un momento Vamos un momento aquí a la arena Vale, chicos Para que Porque es que Así me puede pegar Vale, voy a quitarme el alias Eh A ver Ok Eh Ahora como le digo yo a este chico Que me quite de alias Porque eso ya hace poco Vale, chicos Le he puesto que me ataque Creo que se lo he escrito bien Pero no me he equivocado Para ver el daño De acuerdo, aquí fijaos Uh, lol Vale, vale, ok Vale, guapísimo Madre mía Fijaos Que pasada, tío Eh Hace además bastante daño Obviamente Bueno, aquí ya sabéis que Más o menos Aquí se iguala En teoría, ¿no? Entonces Fuera Este tío me tiene que reventar O sea, me tiene que destrozar Pero a unos niveles Que flipas Vale, chicos Y No sé si tendrá ataque especial Eh No sé si tiene ataque en la C Le voy a poner A ver si tiene Vale, le pongo la C con interrogante Porque no sé si tiene ataque de C Digamos No sé si lo tendrá Pero de verdad que unos ataques Tiene unos ataques brutales El hecho de que esté como flotando en el aire Me parece guapísimo Eh Voy a poner Especial Uy Attack Creo que se escribe así Espero no estar cagándola mucho Disculpadme si la lío un poco Pero bueno Hay cosillas que No sé muy bien A ver Eh Tiene ataque especial con la C No sé si tiene ataque Eh No Ok, ok Oh my god Está muy, muy top De verdad que brutal Muy guapo En serio, eh Me encanta como se ve flotando en el aire ER Y F Ok Nice Muy, muy top De verdad que está guapísimo, chicos Fijaos Cuando camina tan bien Cómo va Pues eso Como una araña Tal cual O sea, es que es increíble, chicos De verdad que Muy, muy top En serio Me ha encantado Como digo Es algo muy complicado Porque cuesta 7 millones y medio De RC Para conseguirlo ¿Vale? Lo tenéis en teoría Yo que Bueno, o sea, en teoría no Tiene que conseguirse Digamos En el El kagune de Kaneki Tal cual Accedéis a él Lo tendréis más abajo Eh Os indicará Pues eso Que cuesta 7 millones y medio Y como digo Eh Bastante caro Yo tengo actualmente Mira, mira Cómo se protege Oh Qué bueno Voy a poner aquí LOL Qué guapo Fijaos cómo se protege Lo veis Se aguanta con las 4 patas del exterior Y se protege con las 2 de delante Digamos O Bueno, las de atrás Madre mía Muy OP, tío De verdad que muy OP Yo tengo un millón y medio de RC De hecho, creo que ni llego al millón y medio Eh Ahora os lo voy a enseñar por aquí Fijaos Por cierto, he subido un poquito más de nivel Vale Aquí tenéis mis estadísticas Ya tengo 200 de kagune Y 200 de durabilidad Y 100 de velocidad Poco a poco Y os digo que voy intentando aumentar todo lo que se pueda Ya que no van a resetear en teoría La verdad que Muy, muy chulo De verdad, chicos Simplemente Eh Como digo Este vídeo Tal vez queda un poco más corto de lo normal Eh Voy a poner aquí Thanks Eh Bueno, sí Gracias Basta, de verdad Eh Alien, dice Eh ¿Cómo que alien? ¿Cómo que alien? ¿A qué se refiere con alien? No sé si se refiere a que Parece un alien, él Por llevar el kagune ese así Súper extraño Pero súper guapo Y os digo De verdad Espero que, como digo Aunque quede un poco más pequeño Bueno, más corto el vídeo Que os haya encantado El hecho de que los traiga por aquí Eh Porque me ha costado un montón Ya sabéis que, como digo Es algo muy caro Que poca gente tiene Y además que te los encuentres ¿Sabéis? Eh, me está fallando el teclado Muy chulo De verdad, chicos Muchísimas gracias A Tatara Que es un, ya digo Un chico ruso Que me ha dicho Oh, yo soy ruso Y digo, bueno, pues Yo qué sé Si me acompañas Y lo puedo enseñar La verdad que te lo agradezco Y me ha dicho Vale, sin problema Así que de verdad Que súper majo el chaval Eh, muchas gracias a él Y nada, chicos Como digo Espero que os haya encantado Nubo kagune Y en Mian Lo tendrás Pues, hombre Obviamente Si algún día Pues consigo tener Eh Digamos que El RC suficiente Pues me encantaría Pero de verdad Que cuesta muchísimo De verdad que es una Chetada Yo intento Venir a entrenar Intento subir Y levelear Pero es que Cuesta un montón Subir el RC De verdad que es una locura Mira Como se protege Y nada, chicos Simplemente eso, ¿vale? Like y comentario Os agradezco un montón Muchas gracias Por ver el vídeo Por acompañarme Cada día por aquí Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!